Marta se ha marchado para no volver El tren de la mañana llega ya sin ella Es solo un corazón con alma de metal En esa niebla gris que envuelve la ciudad Su banco está vacío, Marta sigue en mí La siento respirar, pienso que sigue aquí Ni la distancia enorme puede dividir Dos corazones y un solo latir Y quizás si tú piensas en mí Si a nadie tú quieres hablar Si tú te escondes como yo Si huyes de todo y si te vas Pronto a la cama sin cenar Si aprietas fuerte contra ti La almohada y te echas a llorar Si tú no sabes cuánto mal Te hará la soledad Viro en mi diario tu fotografía Con ojos de muchacha un poco tímida La aprieto contra el pecho y me parece que Estás aquí entre inglés y matemáticas Tu padre y sus consejos Qué monotonía Por causa del trabajo y otras tonterías Te ha llevado lejos sin contar contigo Te ha dicho un día lo comprenderás Quizás si tú piensas en mí Con los amigos te verás Tratando solo de olvidar No es nada fácil la verdad En clase ya no puedo más Y por las tardes es peor No tengo ganas de estudiar Por ti mi pensamiento va Es imposible dividir así La vida de los dos Por eso es pena de cariño mío Conserva la ilusión Conserva la ilusión La soledad entre los dos Este silencio en mi interior Esa inquietud de ver pasar así La vida sin tu amor Por eso espérame Porque esto no puede suceder Es imposible separar así La historia de los dos La soledad entre los dos Este silencio en mi interior Esa inquietud de ver pasar así La vida sin tu amor Por eso espérame Porque esto no puede suceder Es imposible separar así La vida de los dos La soledad entre los dos La soledad entre los dos La soledad entre los dos Gracias.